Al siguiente punto del orden del día. Moción sobre solicitud de redacción de plan para la acomodación inmediata de los refugiados que sean asignados a la comunidad autónoma de la región de Murcia, formulada por doña María Jiménez Casalduero, don Andrés Pedreño Gánovas y don Antonio Urbina Yeregui. Para la presentación de la moción por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, señoras y señores diputados. Hace hoy casi un año, el 15 de octubre de 2015, hablábamos aquí de una moción sobre refugiados. Y yo acabé aquella intervención leyendo el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es con la que quiero empezar hoy. Dice así. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en el año 48. Hace un año también, Naciones Unidas anunció que se había llegado a 60 millones de refugiados en el mundo. Una cifra que no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, un año después, hay que sumar a esa cifra otros cinco millones. Es decir, es un problema acuciante al que todos nos tendríamos que sentir interpelados. Y, en particular, la región de Murcia. En aquella moción de hace un año, nosotros la orientábamos a que desde aquí se pidiera al Gobierno de la Nación tres cuestiones de sentido común que iban a permitir aplicar de manera realista el artículo 14 de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Se pedía que se trabajara en Europa con una política común de asilo, basada en el cumplimiento del artículo 14. Se pedía eliminar en España el visado de tránsito y establecer que el asilo diplomático se pudiera solicitar en las embajadas y en los consulados, con lo cual se evitaría el enorme riesgo que supone que los refugiados tengan que salir del país y hacer todo el recorrido para venir aquí a solicitarlo. Eran dos medidas muy sencillas, de sentido común, y que, además, consideramos que estaban amparadas por el artículo 38 de la Ley 12-2009, reguladora del derecho al asilo y a la protección subsidiaria. Lamentablemente, esa moción que estaba dirigida a actuaciones del Gobierno de la Nación fue rechazada. Ahora, traemos hoy una moción orientada al Gobierno regional. Esperemos que con esta consigamos algo más de consenso. En esta moción le solicitamos al Gobierno de la región, hoy representado aquí por su presidente, que elabore un plan para la acogida efectiva y de manera urgente de los refugiados asignados a la región de Murcia. Yo diría que deberíamos ser incluso más ambiciosos y dar ejemplo de solidaridad y hacer nuestro propio cálculo, porque la sociedad murciana está dispuesta a coger mucho más de lo que este estrecho reparto de cuotas nos han asignado. Por lo tanto, es una moción que le va a pedir al Gobierno regional que esté a la altura de la solidaridad ya demostrada por la población de esta región. Ha pasado un año de esa última moción y hay que actualizar algunas cifras. Según los organismos de la propia Unión Europea, la Oficina Estadística de la Unión Europea, se han producido 3.770 muertes en el Mediterráneo en el 2015 y 2.800 hasta agosto del 2016, aunque algunas fuentes de ONGs elevan la cifra a más de 5.000. Se han producido 34.000 rescates en el Mediterráneo. Y por citar una cifra que nos llega muy de cerca a la región de Murcia, en el año 2016, en lo que llevamos de 2016, han llegado a las costas de la región de Murcia 420 refugiados, de ellos 90 el último fin de semana. Pero nos vamos a centrar en el caso de los refugiados sirios. Los refugiados sirios hoy en día son un porcentaje muy importante de la problemática de los refugiados en el Mediterráneo, pero no hay que olvidar que no son exclusivamente sirios los que están llegando. Aún y todo, las cifras de Siria son dramáticas. Ya se han producido más de 300.000 muertes en una guerra que tiene su origen en intereses geoestratégicos. Como bien se ha denunciado, tiene su origen en los intereses para construir los grandes gasoductos que deberían haber pasado por Siria. Se está discutiendo si debe pasar por Turquía o a los puertos del Mediterráneo. Hay detrás, como siempre, grandes intereses. Desde el principio existió la implicación de Arabia Saudí, Catar y los Emiratos Árabes, que han estado financiando, y de esto hay fuentes que lo demuestran, al propio ISIS. Europa, de manera completamente irreflexiva, y Estados Unidos inundaron de armas Siria desde el año 2011. Inundaron de armas entregándoselas a una oposición que se transformó en oposición armada contra una dictadura, la de Assad, que todo el mundo denunciaba como violadora de derechos humanos. Pero cuando se inunda de armas un país, se está alimentando y se está incendiando un conflicto. Este envío de armas está detrás de la responsabilidad europea, y eso nos debe interpelar con más fuerza todavía, porque hemos sido incendiarios de ese conflicto. Es más, después se ha bombardeado directamente. Francia ha bombardeado directamente. Estados Unidos y, más recientemente, Rusia, que también interviene. Es decir, ya estamos ante un conflicto en plena magnitud, donde participan también milicias. No vamos a ignorar, es una gran complejidad. La propia Hezbollah, financiada por Irán, está participando en el conflicto sirio. Se mezcla con el conflicto kurdo. Es decir, que ahora mismo lo que hay ahí es un conflicto alimentado por intereses geoestratégicos, inundado de armas, fabricadas algunas de ellas en Occidente, y con la participación directa de bombardeos de Estados Unidos y de Rusia, que hacen que, lamentablemente, el flujo de refugiados no vaya a acabar ni se vaya a detener. 11,7 millones de desplazados, 6 millones de ellos internos y casi 5 millones que han salido del país. El gran peso de la acogida está en los países del territorio, de la zona. Turquía, 2,7. Líbano, 1,5. Jordania, medio millón. E Irak, 380.000. Y estas son las cifras de los que están registrados. Probablemente las cifras sean todavía mayores. Estoy hablando solo de los documentos oficiales de ACNUR. Y a Europa se estima una llegada de en torno a 700.000. El gran país de acogida ha sido Alemania, con 386.515 registrados, cifra actualizada a este verano. Le sigue Suecia con 109.000. Son los dos únicos países que han dado ejemplo de solidaridad y acogida. Porque estas cifras son de refugiados ya registrados y en trámites de integración. Contrasta con ello las 74.000 personas que hay en Hungría o los 54.000 de Grecia que están en campos de concentración. Que ni siquiera están registrados y que no están en trámites de integración. Simplemente están retenidos en campos de concentración que han vuelto a aparecer en el suelo europeo. Y en España, ¿cuál es nuestro compromiso de acogida a los refugiados sirios en España? Pues es exactamente de 17.680, cifra que sale de sumar la que se asumió en mayo de 2.740 y se actualizó por presiones de Alemania con otros 14.931. Parece una cifra grande, pero es una cifra insignificante comparada con la magnitud del problema y con la responsabilidad que han asumido otros países. Ese es el compromiso. Lo que es todavía más lamentable es la ejecución efectiva de ese compromiso. Hasta este verano han llegado 200 inmigrantes. Y el propio Ministerio del Interior reconoce que solamente estima que se acojan en España 586, una cifra insultante comparada con nuestro propio compromiso, que a su vez es enormemente bajo. Por lo tanto, se puede decir que la política europea de acogida ha fracasado. Ha fracasado en Europa y ha fracasado en nuestro país. Y además ha fracasado, y voy a citar algunos de los casos más dolorosos, a los cuales se suma el vergonzante acuerdo que se ha llegado con Turquía. Ha impedido en la práctica que se aplique el sistema común de asilo del que se habla. No ha funcionado en la práctica. Señores de Europa, señores del Gobierno español y de la región de Murcia, hay que pensar en derogar el protocolo de Dublín II porque no ha funcionado. Es ineficaz. No se respeta la aplicación del criterio de vulnerabilidad que obliga de manera automática a que a los menores, a las personas con discapacidad, ancianos, mujeres embarazadas y personas torturadas, en total 1,2 millones de todos los solicitantes de asilo, según ACNUR, se les debe dar atención y acogida inmediata a esta población vulnerable. Lo que no se ha hecho y ha sido denunciado recientemente por Amnistía Internacional, en concreto el pasado 4 de octubre, en un comunicado que les recomiendo que lean. Y, finalmente, no se están aplicando los mecanismos de reunificación familiar, que está también recogido en el derecho humanitario. Es un gran fracaso europeo. Esta moción va encaminada a que la región de Murcia cambie esta imagen lamentable que se está dando de Europa. Porque en la región de Murcia lo que sí hay es una población solidaria, que ya ha demostrado su voluntad de acogida. Y lo que pedimos con esta moción es que el Gobierno regional esté a la altura de esa voluntad de acogida. En concreto, pedimos que se acabe con el regateo avergonzante de números y que se proceda a asumir la cuota asignada, pero incluso a ser todavía ejemplares en decir que podemos acoger a más de los que se nos han asignado y ser referentes de la solidaridad en el ámbito europeo. Podemos, porque será un ejemplo de solidaridad. Pero es que, además, está demostrado que la acogida y la integración de los inmigrantes en cualquier país siempre resulta beneficiosa para ese país. No solo desde el punto de vista de la diversidad cultural, sino incluso desde el punto de vista económico. Sobre todo en un continente que muchas estadísticas dicen que está envejeciendo y que vamos a tener un problema con las pensiones. La inmigración ha sido beneficiosa para Alemania, la inmigración ha sido beneficiosa para todos los países que han acogido inmigrantes y lo puede ser una vez más. Sin embargo, el mensaje europeo es el contrario. Y da vergüenza escuchar declaraciones como las de Valls o Hollande esta misma mañana o las de Sarkozy en Francia, que adoptan el mismo lenguaje que Marine Le Pen, dando alas al Frente Nacional y perjudicando al propio Partido Socialista o al partido de Sarkozy. En el caso de Alemania, a pesar de la valiente acogida que hicieron inicialmente, se ha detectado un cambio en el discurso. Y un cambio que se percibió, por ejemplo, en el lenguaje del candidato de la CDU en Mecklenburgo-Pomerania. Estaba yo allí en Alemania durante esas elecciones. Y escuchar al candidato de la CDU, partido de gobierno en Alemania, adoptar el mismo lenguaje de la extrema derecha resultaba vergonzoso. Y, además, ha resultado inútil, porque la FD, la Alianza por Alemania, que es un partido neonazi camuflado, llegó al 21% de los votos en ese estado, superando a la propia CDU. A lo cual se suman los nazis sin camuflar de la NPD, que añadirían otro 3%. Estamos hablando de un 24% de voto neonazi en Alemania, en un estado de Alemania. Afortunadamente, en Berlín, luego bajó esta estadística, pero es que Berlín siempre ha votado ligeramente diferente. Hungría es otro ejemplo vergonzante con las actuaciones del presidente Víctor Orbán. Bueno, pues a pesar de que esta es la imagen que se está dando a nivel europeo, cuando se afronta el problema adoptando el mismo lenguaje de la extrema derecha, alimentando con esas actitudes el monstruo del racismo y la xenofobia, lo único que conseguimos es que ese monstruo se haga todavía más grande. La política del apaciguamiento intentando contentar a los que atacan a los inmigrantes no ha funcionado. No funcionó el apaciguamiento con Hitler y no va a funcionar ahora tampoco el apaciguamiento con la extrema derecha. Hay que ser valientes y cambiar el discurso europeo. Y desde la región de Murcia lo podemos cambiar ahora. Podemos ser ejemplo de acogida. Y por ello lo que estamos diciendo es que la población murciana, la población de este país en general, ya se ha pronunciado, ha sido solidaria y pide que se acoja no solo lo que nos corresponde, sino incluso más. Ya se manifestó con acampadas en la calle con el 0,7% en los años 90. No estoy hablando de las acampadas del 15M, estoy hablando de las primeras acampadas que hubo a nivel europeo, que fueron pidiendo el 0,7% del PIB para cooperación internacional. Se han hecho manifestaciones que piden el fin de la guerra y que se acojan a más refugiados. Con esta moción le pedimos al Gobierno regional que esté a la altura de este llamamiento de la sociedad murciana y que cree los mecanismos para que esta acogida sea efectiva en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señor Urbina. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 92-29, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Señores consejeros, bienvenidos, buenos días. Señorías, en efecto, tal y como dice el Grupo Parlamentario Podemos, no es la primera vez que en esta Cámara debatimos esta cuestión. Si no me equivoco, además del mes de octubre, que ha hecho usted referencia a la moción de Podemos, en el mes de abril también tuvimos la ocasión de debatir este tema, creo que con una iniciativa del Partido Socialista. Voy a reiterar algo que ya dije, si no recuerdo mal, en ambos debates. Estoy absolutamente convencida de que todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara estamos totalmente de acuerdo en reconocer que Europa está asistiendo a una de las mayores crisis humanitarias que se han conocido, motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror, la guerra, en sus países de origen, buscando un espacio de protección, de seguridad, libertad y, sobre todo, de respeto por los derechos humanos. Pero, naturalmente, señor Urbina, no podemos estar de acuerdo en el hilo argumental y en sus teorías conspiradoras del mundo. Lo siento, pero no compartimos el discurso, ni nunca creo que lo vayamos a compartir. Pero eso no quita, señor Urbina, para que al final sé que estamos de acuerdo en lo que usted está pidiendo, que no ni más ni menos que lo que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, en su enmienda a la totalidad, ha expuesto también. En el Grupo Parlamentario Popular, desde luego, somos conscientes de que, además de trabajar para garantizar el derecho de asilo y una integración digna en los países de acogida, los gobiernos han de trabajar activamente en la pacificación de estos países en conflicto. Hay que combatir desde el origen este desplazamiento masivo e involuntario de personas. Pero tampoco puedo estar de acuerdo con usted en todos los datos que ha ofrecido hace un momento en esta tribuna, porque es que, además, confunde usted lo que es una persona, un refugiado, con una persona inmigrante. Indiscutiblemente estamos de acuerdo en que a ambos categorías o conceptos tenemos que prestar la máxima ayuda. Pero no me dé cifras de refugiados que llegan a las costas españolas cuando estamos hablando de inmigrantes. Una persona refugiada es aquella, pues la definición está muy clara en el estatuto del refugiado. Y de eso es lo que estamos tratando esta mañana en esta moción que usted mismo trae para debatir. Esta moción fue registrada por su grupo parlamentario, por el Grupo Parlamentario Podemos, en el mes de noviembre del año pasado, del 2015, hace ya, pues va a ser un año dentro de muy poquito. Y, desde luego, ha llovido desde esa fecha. Han pasado muchas cosas, tanto a nivel internacional, nacional y regional. Podemos, como digo, estar de acuerdo en determinados extremos, como que está resultando muy lento el proceso de acogimiento de refugiados en determinados países. Y que, aunque España se comprometió a recoger a un número de determinados refugiados, la realidad a día de hoy es que, desgraciadamente, este proceso no está siendo tan ágil como todos desearíamos. Ya en el mes de abril, esta misma diputada que les habla en su intervención les dijo que, en materia de refugiados, España está y va a estar siempre dentro del marco normativo de la Unión Europea, acatando las resoluciones que, sobre esta materia, emitan las instituciones europeas y, posteriormente, naturalmente, el Gobierno de España. El Gobierno de España ha desarrollado un sistema nacional de acogida e integración de los solicitantes y beneficiarios de la protección internacional. Además, los recursos de acogida de este sistema se desarrollan programas dirigidos a la integración social de los beneficiarios, al objeto de que adquieran progresivamente autonomía suficiente para desenvolverse en el nuevo entorno. Pero quiero insistir. Cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de refugiados. Igualmente, recuerdo que, en el mes de abril, tuve la ocasión de exponer, en esta misma tribuna, que en nuestra región, ya en el mes de abril, el Gobierno de la región de Murcia, el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, con un trabajo incansable de la consejera hoy aquí presente, lo tenía todo preparado, estaba todo preparado para poder acoger a las personas refugiadas que llegasen a nuestra región. Y esto, desde luego, fue antes de que empezaran a llegar los primeros refugiados a nuestra región. Nuestra región, ya dije en aquel entonces los datos, cuenta con más de 350 plazas en residencias, albergues y pisos de alquiler. Se cuenta con un plan de ayudas de emergencia social, acompañamiento, atención, orientación y asesoramiento en muchos municipios, como los Alcázares, Blanca, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, Molina de Segura, Murcia, Ojos, Puerto Lumbrera, San Javier, San Pedro del Pinatar, Las Torres de Cotillas y Ricote. Por este motivo, decimos que la moción del Grupo Parlamentario se ha quedado desfasada, porque después del mes de noviembre se ha puesto en marcha un sinfín de medidas. Como sabemos, en el mes de junio comenzaron a llegar personas refugiadas. Les voy a dar datos actualizados, además, que nos han dado Cruz Roja y Accem. En Cruz Roja hay 12 refugiados reubicados y 12 refugiados en frontera y asentamiento, lo que hacen un total de 74. Y, por su parte, las cifras de Accem nos dicen que hay un total de 10 personas refugiadas con ubicación y 68 refugiados en frontera y asentamiento. Un total de 78. Son datos que nos ofrecen estas organizaciones. Todos sabemos, bueno, en cuanto me voy a centrar ya en la enmienda a la totalidad, como digo, tiene como fin, la enmienda a la totalidad propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, tiene como único fin, pues, instar al Gobierno de la región a que continúe trabajando, como lo está haciendo. Siempre contando con los afectados, con los que pueden aportar algo la toma de decisiones, con el objetivo de que estas, las decisiones que se tomen sean las más certeras posibles. De ahí que lo que entendemos que se debe realizar es un trabajo coordinado en el seno de una comisión interdepartamental, y así es, en esa dirección va dirigida nuestra enmienda a la totalidad, que coordine todos los recursos que están disponibles en la región para hacer frente a la acomodación e integración de estas personas que han tenido que salir huyendo de sus países, dejando atrás toda su vida en busca de un entorno de paz, de seguridad y de prosperidad. Esta comisión interdepartamental coordinará, como digo, los recursos disponibles en nuestra región, los propios de la comunidad, los dependientes de las ONG, las iniciativas de administraciones y entidades de diferente carácter y las propuestas por la colaboración solidaria de personas y familiares. Una comisión que integre al Gobierno regional, los ayuntamientos y, desde luego, en la que van a estar presentes, porque, como es transversal, no puede ser de otra manera, todas las consejerías. La Consejería de Familia e Igualdad, como he dicho anteriormente, ha desempeñado hasta el momento un trabajo incansable para coordinar estos recursos, ayudas y propuestas en este sentido. Atendiendo siempre todas las sugerencias e iniciativas a través de asociaciones y entidades como la Asociación Comisión Católica Española de Migración, ACCEM o la Cruz Roja. En definitiva, señorías, creemos que el Gobierno de nuestra región ha hecho los deberes en cuanto a la preparación de todos los recursos disponibles. Por ello, nuestra enmienda, que espero pueda ser integrada y podamos llegar a un texto consensuado todos los grupos… Por favor, vaya terminando. Sí, presidenta, acabo en un segundo. Queremos que, si es posible, llegar a un texto consensuado en el que, efectivamente, se ponga en marcha un plan de acogida. Estamos de acuerdo en que sea a medio o largo plazo, porque estas personas, obviamente, no necesitan solamente la primera intervención, sino una atención a lo largo del tiempo. Y esperemos que no demasiado, pero tememos que este proceso se va a extender a lo largo del tiempo. Y que todo se haga en el seno de una comisión interdepartamental en la que puedan estar presentes, tener voz, todas las instituciones, asociaciones interesadas en esta materia. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Soler. Por el Grupo Parlamentario Socialista, en el turno general de intervenciones, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta, consejeras, consejeros, señorías. Y bienvenido a los representantes de algunas ONGs que nos acompañan en este pleno. La tragedia de Lampedusa, en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales los indujeron a pensar que se podrían en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia humana de estas dimensiones. Por desgracia, tres años después, poco en lo que se ha avanzado. Según ANNUR, más de 65 millones de personas en todo el mundo se encuentran desplazadas desde sus lugares de origen debido a conflictos, persecuciones y violaciones de derechos humanos en sus países de orígenes. Las personas emprenden viajes de miles de kilómetros y persiguen un destino anhelado de paz y prosperidad en Europa. Pero la ausencia de rutas legales y seguras están provocando un trágico incremento de muertes y desapariciones, no solo en el Mediterráneo, de la que ya van alrededor de 3.611 personas, en lo que llevamos desde 2016, sino en todo el territorio europeo, personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. En la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, del pasado 19 de septiembre, se tomaron decisiones de poner en marcha acciones concretas a través de fuertes compromisos políticos para mejorar la protección y las soluciones para los refugiados. Los mismos fueron asumidos por 193 países y han sido plasmadas en la Declaración de Nueva York y que un día después fue refrendada por las Cumples de Líderes. Recordamos que aún hoy la Unión Europea es incapaz de cumplir con los compromisos mínimos de acogida de refugiados y que parece no inmutarse ante la desaparición de más de 10.000 menores refugiados en su propio territorio. No está haciendo frente a más que a una pequeña parte de la carga, mucho menor de la que nos correspondería, por nuestro peso y responsabilidad. En este sentido, el Gobierno español continúa incumpliendo sus acuerdos internacionales. Hasta la fecha, la cifra de acogimientos todavía queda muy lejos de las 17.337 personas refugiadas que se comprometió a reubicar hasta el 2017. El pasado 20 de junio, Día Mundial de la Población Refugiada, una quincena de ONGs españolas reclamaron ante el Congreso un compromiso firme, concreto e inequívoco de todos los partidos políticos para con las personas refugiadas. Las 15 ONGs presentaron 11 medidas urgentes y realizables. Del mismo modo, en la región de Murcia, decenas de organizaciones sociales, políticas y sindicatos nos sumamos a la movilización convocada por la coordinadora de ONGs y donde estas organizaciones suscribieron un manifiesto exigiendo refugio por derecho. Pero tras esto, ¿qué se ha hecho? Queremos seguir destacando la poca disposición del Gobierno regional en exigir al Gobierno de España a que cumpla con sus compromisos en materia de refugiados y lo poco que insiste en que se sigan acogiendo refugiados en nuestra región. Hasta el momento han sido muy pocos los refugiados que han llegado a nuestra región a pesar de tener 350 plazas disponibles, según nos comunicó la consejera Violante Tomás. Aún algunas, cuando hablamos de refugiados, nos viene a la cabeza el tremendo y lamentable espectáculo dado en el recibimiento a nuestra región de algunos refugiados en el mes de junio y del que muchos y muchas llegamos a sentir vergüenza ajena. Pero es que la política de cooperación por parte del Gobierno regional del Partido Popular es nula. Por lo tanto, es imposible que exija a otros algo que ellos mismos no son capaces de cumplir. No solo apuesta poco por la acogida de inmigrantes, no instando al Gobierno de España, sino que además no aplica su propia política de cooperación. A día de hoy, y a falta de dos meses escasos para que acabe el año, apenas se ha ejecutado el 25% de las partidas de cooperación. Y lo adjudicado fue destinado al terremoto de Ecuador, que dicho sea de paso. Después de cuatro meses de su adjudicación, todavía sigue sin pagarse, igual que casi 800.000 euros a ONGs desde el año 2009. Y además, la propuesta del Gobierno regional es reducir el importe en cooperación, tal y como hemos podido ver, y de lo que hablaremos esta tarde, en los presupuestos participativos. De esta tribuna volvemos a exigir el cumplimiento de otra ley regional, en este caso la de cooperación internacional para el desarrollo, que recordemos está aprobada desde el año 2007 y sigue sin aplicarse, sin redactarse el plan director ni desarrollado ni aprobado su reglamento. Y además sigue sin sentarse con las ONGs de desarrollo para marcar líneas de trabajo. El Consejo de Cooperación se ha reunido una sola vez, de forma ordinaria, y dos de forma extraordinaria como consecuencia del terremoto de Ecuador. Y es que, señorías, este problema de los refugiados es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Y si lo que se hace es ignorar y no trabajar la política de cooperación al desarrollo en origen, así como la ayuda humanitaria, nunca seremos capaces de poderlas evitar. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a votar que sí a la moción presentada por Podemos para que se elabore otro plan en esta comunidad autónoma con la esperanza de que por parte del Gobierno regional se haga una realidad su elaboración y su ejecución. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Gracias, señora presidenta, señoras consejeras, señor consejero, señorías, público asistente. Gracias, señor presidente. Y, sobre todo, a esos que son voluntarios y no perciben nada a cambio y se conforman y reconfortan con el agradecimiento de aquellos a los que ayudan. Nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento. Muchas gracias. Dicho esto, y en aras al debate de la moción que nos trae el Grupo Parlamentario de Podemos, coincidimos en la importancia de planificar a corto, medio y largo plazo. Pues sabemos que no es una cuestión desde el inicio de conflicto en Siria en el año 2011, lo han indicado, sino que desde hace ya unas décadas están llegando a nuestras costas y, sobre todo, también al resto de países europeos, como Grecia, Turquía e Italia, gran cantidad de personas que abandonan sus países de origen, sobre todo africanos, para encontrar una vida mejor. Y, como ya se ha dicho aquí, después de varios años, para conseguirlo en el mejor de los casos, pocos encontraban esa vida soñada. Muchos han sido los que han fallecido en el intento o han resultado con graves lesiones. Y, en el mejor de los casos, cuando han llegado, se han encontrado hacinados en un centro de internamiento o bien deambulando sin rumbo y siendo perseguidos. El problema se ha ido atajando con soluciones puntuales, pero no tenemos un planteamiento a largo plazo. Y esto, señores, es lo que hace falta. Pues sabemos y somos conscientes de que los movimientos migratorios forzados por las distintas causas van a incrementarse en los próximos años. También todos sabemos que la solución no es que vengan, sino mejorar sus condiciones de vida en sus lugares de origen. Lo ha apuntado la señora Fernández. Pero esto va a ser difícil, mientras no se piense que la solución a nuestros problemas financieros es en recortar las ayudas al tercer mundo. Quizás se deberían ver estas ayudas como una inversión y no como un gasto, pues su mejora de vida también ayudará a nuestra maltrecha economía. En cuanto al plan a desarrollar, se podrían tener en cuenta los edificios en desuso, propiedad de la comunidad autónoma, aprovechando de poner en marcha la moción aprobada la pasada semana en esta Asamblea Regional a propuesta de Ciudadanos. No obstante, lo más importante es la integración social y laboral de este colectivo. No solamente el darles techo, sino que después la integración. Animamos al Gobierno regional que le saque partido a la comisión interdepartamental creada y que no sirva simplemente como publicidad institucional. La solución debe ser eficaz. Tendremos más capacidad de acogida cuanto mejor planifiquemos. No es solo cuestión de cifras, sino de personas. Estas fueran sus palabras, señora Violante Tomás. Esto lo dijo usted en septiembre del año pasado. O sea, que todos coincidimos, pero todavía no sabemos esa planificación, cómo se encuentra y cómo se está realizando. No digo que no se haya puesto en marcha, no digo que no lo esté pensando y que no lo esté haciendo, pero también démosle esa publicidad que necesita y ese conocimiento que necesitamos por parte de todos. Por eso, hagamos también esa participación ciudadana para ver las personas dispuestas a ayudar, a acoger, a dar trabajo, a ver esa reinserción laboral de esas familias que pudieran venir. También vamos a darle esa participación ciudadana. En nuestro programa electoral establecíamos lo siguiente. Elaboración y dotación de un plan vital junto con la Federación Española de Municipios y Provincias que ayuda a la plena integración social, laboral y educativa de las personas refugiadas. Por eso, señorías, anunciamos que vamos a posicionarnos a favor de esta moción y las agradecemos su escucha. Gracias. Gracias, señor Fernández Martínez. Turno para la fijación del texto de la moción por el proponente de la misma, señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Antes de pasar a intentar fijar un texto que permita que esta moción se apruebe por unanimidad, sí me gustaría puntualizar al menos dos cosas. La primera, no voy a entrar a discutir sobre si son teorías de la conspiración o no, algunas de las cuestiones que yo he planteado aquí, porque son hechos probados. Son hechos probados que se ha aprobado enviar armas a Siria, que la aviación norteamericana y la francesa ha bombardeado Siria, que la aviación rusa ha bombardeado Siria. Son hechos probados. Las motivaciones que haya detrás de eso, si quiere, podemos entrar a discutir, pero creo que no es el lugar en este momento. Pero que hay una implicación y una responsabilidad en el efecto expulsión que ha tenido, porque nadie se va de su país por voluntad propia, en el efecto expulsión que ha generado este flujo de refugiados, pues creo que Europa debería asumir esa responsabilidad. Y la otra cuestión que me gustaría matizar también es que parece que se han puesto un poco en cuestión las cifras que yo he manejado. He intentado precisamente evitar las cifras que aportan las ONGs que no pongo en cuestión, que me generan toda la credibilidad del mundo, pero precisamente para evitar, como a veces se critica a las ONGs, que están dando cifras que no corresponden a la realidad, cosa que no suele pasar, porque están bastante más cerca y apegadas a la realidad que algunos gobiernos, he usado estrictamente cifras oficiales. Las cifras de ACNUR y las cifras de la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Y las voy a repetir aquí, algunas de ellas, por si las quieren contrastar. En concreto, las cifras de reparto en Europa son registradas en la Oficina Estadística de la Unión Europea, a partir de la información que ha dado el Gobierno de Alemania. 386.515 sirios, que son parte del gran contingente de inmigrantes de otros países que han llegado a Alemania casi un millón en el último año y medio. Estaba hablando de cifras de sirios registrados y en trámites de integración. Y en Suecia, 109.590 sirios registrados como refugiados y en trámites de integración. Además, se añaden otros muchos inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo, no registrados todavía como tales, que darían unas cifras mucho más altas. Pero me he centrado exclusivamente en esto. Las otras dos cifras, que son estimaciones de ACNUR, de la Oficina de Refugiados, son 74.000 en Hungría y 54.574 en Grecia. Personas contabilizadas, todavía no registradas como refugiados, precisamente porque la burocracia va muy lenta. Pero esas son las cifras que estima el propio ACNUR. Y da una imagen de la magnitud del problema. Aún así, yo creo que lo que es importante es que la región de Murcia, digamos, agilice las actuaciones que está haciendo. Porque sí, usted ha reconocido, hace un año esta moción se registró en noviembre del 2015. Dice, el ritmo parlamentario es el que es y estamos debatiéndolo hoy casi un año después. Pero es que en ese año apenas se ha avanzado, apenas se ha avanzado. Retomando sus cifras, Cruz Roja reconoce la llegada de 12 y ACNUR la llegada de 10. 22 personas en este año. No es que se esté agilizando la política de acogida de refugiados en esta región, 22 personas en un año. Es una cifra bajísima. Y estas cifras, junto a las que están en frontera esperando, esas 68 más las otras 12 de Cruz Roja que usted ha dicho, forman parte de las 586 que yo he mencionado, que son datos de su propio Ministerio del Interior. Que yo la fiabilidad de su Ministerio del Interior quizá la ponga más en cuestión que la de algunas ONGs. Pero son cifras del Ministerio del Interior. Están embebidas en esas cifras. Estas 586 son menos del 3% de las que el Gobierno español se ha comprometido a acoger. El plan va muy mal. La ejecución de la voluntad de acogida va muy mal. Lo que pedimos es que se agilice y que se haga un plan. En aras de intentar buscar ese consenso, y porque además el regateo de las cifras es precisamente lo que yo quiero evitar con esto, pero ya que usted me ha cuestionado las cifras las quería poner. Lo que hay detrás de esto es una concepción de solidaridad y de justicia. Y en última instancia de beneficio económico para un país. Y no deberíamos estar regateando de cifras. Debería haber sido el Gobierno español vanguardia junto con Alemania por nuestra propia historia. Porque tanto Alemania como España fuimos exportadores de refugiados de horrendas guerras. Deberíamos actuar hoy en día como ejemplo. Alemania tiene recogida esa voluntad en su propia Constitución. Ojalá una futura reforma constitucional permitiera que España hiciera lo mismo. Pero bueno, en cualquier cuestión traigo un texto transaccionado. Traigo un texto intentando buscar el consenso que voy a leer y entregar a la mesa para ver si se alcanza el consenso. Porque este sería el que procederíamos a votar. Lo leo. La Asamblea regional insta al Consejo de Gobierno a la elaboración de forma urgente de un plan de acomodación de los refugiados asignados a la comunidad autónoma en el marco de la política europea, teniendo en cuenta las proyecciones de llegadas a corto, medio y largo plazo. El plan se elaborará en el seno de una comisión interdepartamental y deberá tener en cuenta las aportaciones de las instituciones, especialmente de los ayuntamientos, de las ONGs de acogida y de las asociaciones de solidaridad con los refugiados, que participarán en dicha comisión interdepartamental. Esta sería la moción consensuada que le entrego a la mesa. Y que les invitaría a que todos apoyáramos. Muchas gracias. Gracias, señor Urbina. Por tanto, turno a efectos de que se manifiesten los distintos grupos y aceptan la transacción ofrecida. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, señora presidenta, aceptamos la transacción. Grupo parlamentario socialista. Sí, aceptamos la transacción. Grupo parlamentario popular. Sí, aceptamos la transacción, dado que se han admitido parte de la enmienda a la totalidad que este grupo parlamentario ha presentado. Así que sí, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Pues pasamos entonces a la votación de la moción. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Bien, pues, se han sustanciado todos los puntos contenidos para el orden del día de hoy. Y, por lo tanto, se suspende la sesión. De hoy. De hoy no, de la mañana. De hoy no, de la mañana.